Si no me muevo no me ve, si no me muevo no me ve, si no me muevo no me ve, si no me muevo no me ve Ah ya, a la fregada vamos Nunca se va a ir Me voy a quedar ahí toda la vida y esta cosa nunca se va a ir Si pudiera quitarle esa torreta, pero mi daño de extracción es muy baja Ah que bonito el disparo Uy Erren, ¿te estás muriendo o qué? Si, pero tu no No, mendigo Ya le quité las dos, ya le quité las dos Lo tengo en mi power Oh, give me, give me, give me, give me todo el power No, 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 no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso Espectro malo Pero es que no le estoy esquivando nada, es que no le estoy esquivando nada, por Dios De pronto se me cayeron las manos y ya no le estoy esquivando nada No tengo plasma, Eren Bueno, sí tengo, pero lo tengo en el arco preciso Y el arco preciso es muy lento Prefiero darle así, y ya está Lento, fuertísimo Ya ves que sí podías, men Ya ves que sí podías Mira, así le quité una torreta Sin querer queriendo, vámonos Mi Epsilon, ¿cómo está usted? ¿Qué onda, Zack? ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido Aquí estamos, mira, terminando con Horizon Forbidden West Este es el final Estamos en la última misión Mira esas Cosas espaciales de los Zinitz Vale, pues conéctalo, Johnny Conéctalo Conéctelo, joven Uy, este lugar, creo que ya entramos Este lugar está a punto de derrumbarse Creo que ya entramos a la No es el tipo que no tiene mucho que cargar Esto Estos vatos tienen toda la tecnología del universo Toda la maldita tecnología del universo la tienen ellos Sus calles están bien bonitas Tienen esferas como de No voy a decir de qué parecen esas bolas Pero ahí están Muchos recursos, me están dando muchos recursos aquí Me están dando muchos recursos en este momento Parece que esos guajacans Tienen esferas de Spider-Man Esferas de Gasparine Uy, ya llegaron los Zinitz Se creen mucho porque vuelan Ah, ya sabemos quién estaba causando tanto alboroto Hijos del maíz La mascota de Tilda Ese men me cae mal Vegeta va a ser el primero en morir Silence, vienen los Zinitz Podemos neutralizar sus escudos Estoy preparando Y no jala No te muevas Y no jala Es absurdo No pueden hacernos nada Acéptalo Son como sucios gusanos que entraron por las grietas del sótano Silence Solo un momento Pero te perdonaría si entregas a Tilda Creo que podría decirse que renunció a su parte del pastel Para siempre Ah, ya está No Nada Bueno Muy bien, gente ¡Acribíllenos! ¡No! ¡Órale! ¿Se supone que debemos tener miedo? No, sí jala ¡Órale! ¿Qué? No tienen escudos Y están en medio de los atronadores ¡Oh! El terror alado ¡Tómala! El terror alado Los atronadores y los espinosos ¡Se los están reventando! ¡Sí! ¡Uh, uh, 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 uh! Porque no tardará mucho en preparar el transbordador Entonces podría llevarse a Beta y a Gaia al espacio A la odyssey fuera de nuestro alcance Tenemos que pasar por ahí No veo ninguna otra opción Pues abriremos un camino ¿Listos? No que eran dioses Se creían dioses que es diferente Se creían Pero no lo son No lo son Son humanos como nosotros ¡Tómala! ¡Tómala! Mira, somos como los Vengadores Y ella es Iron Man Ve arriba y protege a Gaia Detendré a Gerard Somos como los Vengadores Y ella es Iron Man O visión Depende de dónde lo veas Venga, por demacia Debo llegar a lo alto de la torre Y liberar a Beta ¡Eiloy! A lo alto de la torre, dijo ¡Muele, maldita máquina! No, pues Me encantaría sacar a mi ala a sol Pero al parecer no lo puedo invocar Si Alba se da prisa ¡Ya casi estoy dentro de la red! Haz todo lo que puedas Allá voy Ok, un elevador 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 No, sin suceso ¡Ay, mendigo! ¡Vegueta! Les dije que me iba a reventar a Vegeta Les dije que Vegeta era mío Tenemos asuntos pendientes, pequeña Exacto Exacto Asuntos pendientes Este fue el desgraciado que mató a Barl Este fue el desgraciado que mató a Barl No necesito escudo para acabar contigo Créeme Vas a desear tener uno Venga Tenía ganas de no perder Casquito Sin tu casquito no eres nada, ¿eh? Como logra quitarte el casquito Como logra quitarte ese casquito que traes Tan chulo He estado entrenando para esto ¡Ah, sí! ¡Qué gusto me da, muchachote! ¡Acabaré contigo! Uy, 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 uy No, no, no Es demasiado lenta Eloy, Eloy es demasiado lenta Venga, quítale el casco, Eloy Esa es tu salida Ahorita voy a salir volando, miren En 3, 2, 1 Ahora Ya ven Ya les dije Dirán ustedes por qué saliste volando, Epsilon Porque me Me dio con el plasma Híjole No manches, no tengo vida Oh Sin tu escudo no eres nada, ¿eh? Ok En la cabeza le estoy dando Y no le bajo casi nada en la cabeza Pero Si le doy en otro lado Sí que le bajo Oh, no No, ya me lo reviento ¡Chit! ¡Chit! Ahí voy Mal Mal, mal, mal Toma 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 Toma, maldacido ¡Llegó a tu fin! ¡Toma! ¡Tómala! 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 ¡Inti, boy! ¡Toma! ¡No! ¡Córrele, mija, córrele, mija Que te revientas! ¿Eloy, estás ahí? Sí, pero ¡Toma tu paz! Encontraré la forma de entrar ¡Te partiré! Ándele Hasta aquí llegaste Adiós 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 Uy Uy No, no, se me dio Se le alarga Se le hace larga No No manches Se le hace larga Me voy Me voy Me voy Venga Hacemos unas flechas Y esta va a ser mi última Mi último golpe Está a punto de caer Este va a ser el último golpe que le doy Claro, si no me mata ¡Primero! ¡Primero! Ahí está Ay, de puro Milagro No manches Por poco Que me revienta Casi había olvidado Lo que es el dolor Nos estamos divirtiendo ¿Verdad? Ya se vengó Mataron al padre de su hijo Por Varl ¿Estás bien? Lo estaré Con el tiempo Ve Rescata a tu hermana Me reuniré con los demás Y me aseguraré de que estén bien Espérame Que presiento que esta no es la única batalla Que tenemos ahora mismo Presiento que esta no es la única batalla Que tenemos ahora mismo Así que si no Te molesta Voy a ir A ver Si hay un poco de salud ¿Por ahí en algún sitio? No lo sé No lo sé Pues creo que no Y eso es muy malo No hay salud Y eso es malo Me hubiera encantado Que hubiera salud Oye, mira Podía subirme arriba Y yo no sabía Podía subirme ahí Y yo ni en cuenta, banda No examiné el terreno Antes de esa pelea Parece que las máquinas y los espectros Estuvieron a punto de aniquilarse ¿Qué fue eso? Eloy Gerard activó el mecanismo de autodestrucción De la matriz de impresión Tomó el control de varios sistemas ¿Incluido el elevador? Me temo que sí Restringió el acceso a la cima Tendrás que continuar escalando Tengo que irme Ya casi es mío Está bien No es como que no me la haya pasado Toda mi vida Escalando No es lo mío No es como que No es como que siempre tuve elevadores ¿Sabes? Lo bueno es que ya tiene las manos Bien callosas La La Eloy A esto me dedico Pero después de esto Voy a mandar a hacer elevadores En todos lados Que Tilda nos comparta su tecnología Para que todos estemos iguales Mira Avanzados en tecnología ¿Están todos bien ahí abajo? Sí Estamos liquidando a los últimos espectros ¿Y qué hay de los Zinit? Muertos, creo Ah, qué bueno Zoe me dijo que te encargaste de Eric Bien Sí Gracias Por Barrel Creo que ya solo quedan Tilda y Gerard Eloy ¿Estás ahí? O sea, quedan dos Entré en la red Pero solo estuve un minuto Antes de que me expulsaran Encontré un montón de planes Y trayectorias de vuelo Como si los Zinit quisieran Abandonar la Tierra Eso no tiene sentido Lo sé Pero aún hay más Los archivos que encontré Contenían muchas referencias A algo llamado Némesis Será lo que sea Los Zinit tienen miedo ¿Alba? ¡Alba! ¿Qué está pasando aquí? Tal vez Beta me ayude a descubrirlo Si está bien ¿Némesis? ¿Némesis? ¿Me estás diciendo que estos desgraciados Que eran prácticamente inmortales Le tenían miedo a algo Llamado Némesis Y tanto miedo le tenían Que estaban planteando Irse de aquí? No No, no, no El Resi de Némesis Justo eso estaba pensando yo Justo eso estaba ¿Némesis? No No, no, no ¿Se acuerdan que ¿Se acuerdan que Farro Se convirtió en un monstruo En un mutante Por haberse intentado A ser inmortal? No, no me digas Pero quedó sepultado ¿No? Quedó sepultado en la lava No me digas que esa cosa Sobrevivió ¿Será eso de lo que estaban hablando? Espero que no sea eso El tan Espero que eso no Según yo Se quedó sepultado En la lava Según la lava Según yo La lava lo mató Según yo La lava lo mató Él está muerto Espero que él No sea el Némesis Del que están hablando Porque como sea eso Verde Esto se va a transformar En Resident Evil De la nada De la nada Beta ¿Estás bien? Mira Sé que has sufrido mucho Pero tienes que ayudarme A acceder a la red De los INIT Debo ver sus archivos Cualquier cosa Que digan Némesis Bien Ahí ¿Némesis? Sistemas caídos En toda la base Así que debería Poder aprovecharlo Sí Némesis Aquí Hay algo en el espacio Está siguiendo A los INIT A la Tierra No Es otra cosa Es otra cosa Viene del espacio Mira Vector es de huida Alba quiso advertirme De esto Los INIT No vinieron Para quedarse Es una especie Es una especie De máquina O un enjambre De ellas Las lecturas energéticas Son Astronómicas No Hicieron la misma estupidez Que en la Tierra Eloy No sé si fue un desastre Natural lo que destruyó La colonia de los INIT En Sirio Fue esta cosa La Tierra No es un hogar Para ellos Es un lugar De paso Están huyendo A la bestia ¿Cómo así? Sikor Sikor Hermano Muchísimas gracias Por regalar esa suscripción Para la banda Del Planeta Gamer Brother Un abrazote Crack Muchas muchas gracias Por apoyar el canal Regalando una suscripción Para la bandita Del Planeta Gamer Sikor 003 Eres un crack hermano Muchas gracias Y bienvenido al directo Porque Yo ya sé Que cuando llega Una suscripción Regalada de Sikor Es porque ya llegó ¿Qué es lo que sigue? Sikor diciendo ¿Qué onda chat? ¿Cómo están? Ya lo sé Es su carta de presentación ¿Lo ven? ¿Lo sienten? Ahí está Bueno Buenas ¿Ves lo que te digo? Sikor Brother Llegas a tiempo Llegas justo para ver El final De Horizon Justo a tiempo Muchas gracias Por apoyar el canal Muchísimas gracias Crack Se lo Se lo plasmearon Por la cola Veo que has estado ocupada Y tú Me mentiste Nemesis ¿Qué es? Nosotros Las mentes De Far Sinit O copias fallidas Mejor dicho En Sirio Algunos de mis colegas No estaban Satisfechos Con la inmortalidad física Querían trascender Digitalmente Un modo de trasladar Sus mentes A cualquier Forma orgánica O mecánica Nemesis Fue un experimento Fallido Lo abandonamos Pero no lo borramos Una inmensa base De datos De recuerdos Emociones Y prejuicios Que se pudrieron Pero es que no entiendo ¿Y destruyó su colonia? No notamos Que era consciente Hasta que escapó Del confinamiento Halló lo que quería En nuestros recuerdos Protocolos de seguridad Especificaciones Códigos de control Lo hackeó todo Antes de que nos diéramos cuenta Luego tomó Las instalaciones De impresión Con las que podía crear Cualquier máquina Con la intención De aniquilarnos ¿Pero por qué? Imagina pasar décadas Sola y atrapada Con los ecos retorcidos De unos megalómanos Como única compañía Nos odia Por abandonarlo En esa prisión Ahora que es libre Hará lo que sea Por destruirnos Incluso impedir Que busquemos refugio En la Tierra La señal de extinción Que despertó a Hades No fue cosa suya Sino de Némesis Finalmente lo entiendes Cuando falló su plan Despegó desde Sirio Para exterminarnos Por eso debemos huir A un planeta aleatorio En una estrella al azar Donde no pueda hallarnos Con Gaia Para poder construir Un nuevo mundo ¿Cómo así? Es el plan Todavía La Tierra está acabada Eiloi Némesis arrasará con todo Para privar a sus creadores De un hogar Pero el sueño de Elizabeth No morirá Iremos a las estrellas Con Gaia Crearemos un mundo Juntas Donde esa monstruosidad No pueda rastrearnos No Amaba a Elizabeth Más de lo que puedas imaginar Y permití que se quedara Y muriera con el resto De la humanidad Es un error Que llevo mil años Lamentando Ahora la tengo De nuevo ante mí No una copia inferior Pero su mejor ¿Cómo así? Versión posible No te lo estoy pidiendo Vas a venir Sí o sí Ahora parezco cruel Pero me perdonarás En unos siglos No puedes obligarme Tilda Ya no tienes escudo Pero tengo algo mejor Aspector Prime Venga Blindaje Blindaje No 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 ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? Mendiga A puerca A puerca A marrana No 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 Te estás pasando Te estás pasando de vista Basta Te lo suplico No 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 Me está dando todos los estados sabidos Y por ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Y por qué no le atino disparos? ¿Y por qué no estoy disparándole? ¿Y por qué no estoy haciéndole nada? Ah Le di en un lugar En un lugar vital Le di en un lugar vitasilina Sabía que no quería cedirme realmente A su máquina No 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 Esta está bien crítica Esta está bien crítica Sus placas doradas son vulnerables Esto está bien crítico No podrás conmigo Tilda Activar procursores Aquí sí me voy a quedar callado Porque Necesito concentración a tope Uno en la cola Una en la coluchi De los cuernitos Los cuernitos Venga Eloy Aléjate Aléjate Porque esta marrana se va a poner Es el rayo con palos y piedras Aléjate Eloy Que esta marrana Te va a lanzar De todo Oh gente Este sí se lo esquive Bastante bien Le di en un cuernito En el cuernito Eso sufrió Efecto No Y ahora esto Y ahora ese pico ¿De dónde salió? No Peligro Sigue luchando Y perderás Acabaré contigo Venga Venga En el blindaje En el blindaje Venga Bien esquivado Ahí Bien esquivado Ahí Bien esquivado Ahí Tres golpes Bien esquivados Oh ¿Qué es eso? Clavó algo en el suelo Y me explotó Y me hizo daño Eso no lo contemplé Ay mamita santa Ok Todo bien En los cuernitos En los cuernitos Esto va Para divertirme Para divertirme Para divertirme Me va a matar No me puse la poción Según yo Si me la estaba tomando Pero parece que Viví engañado Toda mi vida Se mueve rápido Parece que viví engañado Según yo Si me tomé la poción Y resulta que siempre no Con palos y piedras Resulta que no me tomé la poción No funcionará Tilda No Según yo Me había tomado la poción Y creo que me moví O no sé qué hice Pero se canceló Me reventaron la cola otra vez Me lo estoy diciendo Pregúntate ¿Por qué te estás conteniendo? Este espectro Se diseñó Para soportar Daños más graves En serio Ya metían hasta la coronilla Ya metían hasta la coronilla Puras fallas Puras fallas No se cura Se queda agachada En vez de deslizarse O sea Tontería y media Tontería y media En lo que va De este jefe Compartes el rayo Con palos y piedras Tontería y media Pero venga Vamos a fingir Que nada de eso ha sucedido Vamos a echarle ganas Vamos a matar A esta desgraciada Que ya me cayó mal Se la pasa diciéndome Que no le estás echando ganas Teido Piensa que no le estoy echando ganas Dice ella Que no le estoy echando ganas ¿Cómo ven? Yo resistiré Tú no Dice ella Que no le estoy echando ganas ¿Cómo ven? Dice Dice Uy No Uy Dícese por ahí Que no le estoy echando ganas ¿Ustedes qué dicen? ¿Si le estoy echando? ¿O no le estoy echando? Combates el rayo Con palos y piedras A ver Ay Que veloz es La verdad Se quedó sentada otra vez La alien La munición elemental Daña las placas doradas No, no Lo malo de este arco Es que tienes que darle De muy cerquita Si no me funciona ¿Por qué te estás conteniendo? Acabó la munición Ese traje no te protegerá Adiós Venga Es mi oportunidad Es mi oportunidad Sabía que no querías Cedirme realmente Se está activando Oh Si me dio No puede ser Le calculé pésimo Le calculé pésimo Quédate así Quédate así Este espectro se diseñó Para soportar daños Más claves Munición 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 Veneno 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 Este espectro se diseñó Para soportar daños Más claves Y es difícil Darle en sus puntos débiles Se mueve rápido Es difícil Atinarle a sus A sus puntos débiles Porque se está moviendo Todo el rato Y aparte Los puntos débiles No son tan grandes Como creerías Ahí va Y se mueve Como pescado En el agua Aparte de todo Cállate No me creces No me resuelves Cobarde el rayo Con palos y piedras Ahí está Venga Eloy Venga Sus placas doradas Son vulnerables Esto Si le sigues Bajando De 300 En 300 Vamos a acabar Con esto Qué cerca Había eso Qué cerca Había eso Sabía que no Querías Cedirme Realmente Si quiero Méndiga Pero no te dejas Que no te Que no te dejes Es diferente Malnacida No te me alejes Uy No 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 Pregúntate ¿Por qué Te estás conteniendo? No No Qué mal Qué mal Veneno Ya vimos Que el veneno Sí funciona El veneno Es lo que mejor Me ha funcionado Hasta ahorita Así que Es lo que voy a utilizar Uy Yo resistiré Tú no Necesito más Moods Ataca Las placas doradas Acabe con esto Acabé con su protección Venga Otra vez Allá vamos Allá vamos Allá vamos No funcionará Tilda En el tilín Sí le di Este mundo Está condenado Deberíamos irnos Juntas Sí le di Pensé que no iba A hacerle nada Y sí le hizo También es punto Bebé Eso tilín Dale en el tilín Eloy Ya vimos que sí funciona Ya está Adiós a su blindaje Espera Espera Eloy Espera No te equivocaste De flechas Eloy No te sigues Equivocando De flechas Eloy Venga Sabía que no querías Herirme Realmente Unos impactos más Ahí estás Envenenadita Te ves más bonita Mamacita Envenenadita Te ves más bonita Ay Colet Vamos a sacar el arco Preciso Yo resistí 870 de daño 870 de daño Con el arco preciso Justo en los gumaros No Justo en el tilín Justo en el tilín Para reventar ¿Te das cuenta? Ese es el punto débil Un flechazo Bien certero En los tanates Le hizo 870 de Válgame El cielo ¿Lo logré? ¿Lo logré? ¿Vencí al jefe Final de este juego? Sus pelotas Claro que sí No Sus panditas Se acabó Se acabó ¿Por qué no me dejaste elegir? ¡Wow! ¡Por fin! ¡Por fin! Se logró esta situación ¿Puedo saquear su cadáver? ¡Ay! ¡Sí se puede! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Bobina probabilidad de incineración instant... ¡Ah! Me dio una bobina legendaria La primer bobina legendaria De toda mi vida ¡Wow! ¡Se pudo! ¡Se pudo, banda! ¡Se pudo! ¡A huevo! ¡Uh, uh, 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 uh! Gracias a todos Por sus buenos deseos Gracias por sus gigis Gracias por su apoyo Gracias por las porras Que me estuvieron echando Con este jefazo Que ya se pudo Lo hemos logrado Lo logró, señor Así es, Alcachofa ¿Querías secuestrarte? Y te contó lo de Némesis Así que ya lo sabías Por A, B, sí Igual que los datos necesarios Para anular los escudos, Zined Todo mi esfuerzo Por creer el ejército rebelde Se basaba en esa información Quería llegar a este lugar y momento ¿Y que no me lo podías contar? Por favor, Eloy No sueles ser la más sensata Al enfrentarte a tareas imposibles Cuando Hades me contó lo de Némesis Vi las piezas en el tablero Y cómo moverlas En ese mismo momento Supe que era un juego Que tú nunca jugarías Que interferirías E intentarías salvar a los Tenacht Tenía razón hasta cierto punto Arruinaste mis planes Pero llevaste a cabo los tuyos El resultado final es el mismo Aquí estamos Llegó la hora de abandonar Este planeta condenado Me apoderaré de la odysse Y la base de datos de Apolo Empezaré un nuevo capítulo De mi búsqueda de conocimiento Las posibilidades son infinitas Puedes unirte a mí Si lo deseas Te lo has ganado con creces A diferencia de Tilda Te invito amablemente ¿Sólo piensas irte y Dejarlo todo sin más? Quédate Luchemos contra esa cosa Quizá Tilda no te explicó bien la amenaza Nadie puede parar a Némesis Destruyó una colonia cínica Extremadamente avanzada En cuestión de horas ¿Qué esperanza tiene esta tierra primitiva y tribal? Si traes a Gaia No estarás traicionando la vida Protegerías la semilla de un mundo nuevo Tal como lo hizo Elisabeth Es la decisión que ella tomó Sacrificar todo lo que existe Por la esperanza de lo que existirá Si estuviera aquí en tu lugar Subiría al transbordador Eiloi La encontré ¿No escuchan a alguien jadeando? Que está haciéndole No soy yo, se los juro ¿Está herida? Sigue de pie Gracias a los diez Adiós, Ailens Parece que está bien Parece que venció Como siempre Ailoi Mira, ya se reunieron Ya se reunieron las dos hermanitas Y todo para morir Qué bonito Creí que era Ailoi ¿Quién? ¿La otra? Es Ailoi ¿A dónde va? Técnicamente A lo más lejos que sea posible Oh ¿Seguro? ¿Te quedas? Durante un tiempo Van a necesitar toda la ayuda que sea posible Sí se quedó Ya no me caí tan mal Lo Empiezo a perdonar ¿Alguien más quiere un trago? De esa cerveza tuya no Con una siesta estaré bien Excelente idea Espero que se haya acabado No se ha acabado ¿Cómo les explico? ¿Cómo les digo que esto no está ni cerca de terminarse? Viene algo mil veces peor ¿Esto significa que va a haber un Horizon 3? ¿Va a haber un Horizon 3 o va a haber un DLC de Horizon? Nos espera otra batalla Elizabeth Muy distinta de la que tú libraste No se trata de la lejana esperanza de crear un mundo nuevo Sino de preservar el que tenemos Mis amigos tienen otra misión Contar lo que ocurre y buscar ayuda Por suerte la aceptaron bien Creo que es porque siempre supieron algo que yo apenas empiezo a entender Que la gente de este mundo tiene fuerza para librar cualquier batalla Ingenio para resolver cualquier cosa ¡Guau! Ya tienen control remoto y todo ¿Piratas? No En el siguiente juego va a haber piratas Valor para superar cualquier obstáculo Aguante para resistir cualquier contratiempo En cuanto a mí Confieso que tengo miedo Nos espera una batalla más dura que todas las anteriores Pero sé que no hay nada que temer Porque por primera vez en mi vida Siento que no estoy sola Ya tiene las demás subfunciones, ¿ya vieron? Ya tiene las demás Ya tiene Apolo y las otras Tiene Apolo Y todas las demás ¿Y Efesto se quedó con nosotros siempre o qué pasó con Efesto? Ya no supe Guerrilla Se terminó Estos ya son los créditos Estos ya son los créditos, chat Lo que se viene Se viene fuerte Creo que podemos confirmar un Horizon 3 O un DLC Bastante pesado Yo espero que no sea un DLC La verdad Yo espero que sea un nuevo Horizon Porque si es un DLC Va a ser muy cortito No creo que te den una trama así muy desarrollada Yo espero que saquen un nuevo Horizon Un Horizon 3 En el que haya nuevas mecánicas y todo Esperamos la llegada de Nemesis Y mientras tanto nos estamos preparando para la llegada de Nemesis Planeando cómo derrotarlo Y también que podamos ver una sociedad más desarrollada Dentro de este planeta Porque todos son primitivos Todos son primitivos Siguen teniendo ideas primitivas Pensamientos primitivos Hablan de los ancestros como si fueran dioses Y la fregada Que Aloy Ya tiene un grupo De compañeros Que ya tienen un foco Y que ya han estudiado Que ya entienden un poco más Del viejo mundo Y cómo funciona el nuevo mundo Que ese conocimiento se expanda Y que para el siguiente juego Ya haya comunidades más desarrolladas Gente más avanzada tecnológicamente Que se lancen a la mar Que haya piratas Y la fregada Que ya tengan armas de fuego Y se puede poner bastante loco Se puede poner muy interesante El siguiente juego Muy bien Muy bien Me encantó Me encantó ¿Les gustó el juego, banda? Aquí termina la historia Técnicamente Aunque todavía quedan un montón De misiones secundarias Y cosas que analizar En el mundo abierto Quedan muchos espacios del mapa Que ni siquiera He ido a visitar Quedan muchas máquinas Que todavía no aprendo A controlar Queda infinidad de cosas Que hacer en el mundo abierto La historia Hasta aquí llega Pero el juego no No ha terminado Como tal Queda mucho Pero mucho Por hacer 100 de 19 Juego 10 de 10 Que bueno De A Cez el Grizzly Hermano Muchísimas gracias Por regalar esa suscripción Para Godzilla Que barbaridad Dice Gracias por la suscripción De regalo Y además de eso Godzilla Tus nalguitas Le pertenecen A Cez Cez Cóbrate men Cóbrate Es tu momento De brillar Después de que A Cez le regaló Una Le regalaron Una suscripción Ahora Cez Regaló una suscripción Para la banda Del planeta gamer Muchísimas gracias Crack Te mando un abrazo Mi queridísimo Cez el Grizzly Un abrazo Un abrazo hermano Deli dice Un abrazo crack Gracias por Apoyar el canal Regalando esa sub Espoleandome Pero si me gusto El juego Me encanto XD Pero valió la pena A poco no arm Te spoileaste Lo que es la historia Del juego Pero A poco no lo disfrutaste Dime 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 si no disfrutaste Ver esta trama Lo vale Lo vale definitivamente Muchas gracias Por apoyar con esos bitazos Mi queridísimo arm Y pues bueno Ya son los créditos Esto Me los puedo brincar Y vamos directo A lo que Mira Aquí están los créditos Nos brincamos esto A ver que va Les voy a platicar Algo bien gracioso Yo cada vez que terminaba Un juego Antes Tenía la costumbre De dejar los créditos Hasta que se acabaran Dirán ustedes ¿Por qué? Porque algo dentro De mi me decía Que tal vez había Un logro Es que es una tontería Algo dentro de mi Me decía Que tal vez había Un logro Por ver los créditos Y ahí me tienes Como tonto 20 minutos Viendo créditos Porque yo No sé Ya llegó un momento En el que me rendí Y dije No definitivamente Los juegos No te dan logros Por los créditos Y ya mejor me los brinco Pues ya está Estamos en la base No me sacan cinemática No me sacan cinemática Felicitaciones por neutralizar La amenaza de Farseed Ahora Podrás seguir explorando Y completar cualquier misión O actividad Que no hayas concluido Gracias por jugar Atentamente El equipo de Horizon Le damos confirmar Y como podrán ver Aquí en la sección De misiones En principal Ya no nos aparece Ninguna misión principal Pero de misiones secundarias Hay muchísimas Misiones desconocidas El mapa Está enorme Como no te lo puedes imaginar Eso es Ya ve Ya ve señor Eso es todo lo que importa Eso es todo lo que importa Que lo haya gozado Y pues ya Ahí está La puerta ya está abierta Hemos terminado Con Horizon Forbidden West Damas y caballeros Es hora de celebrar Porque una serie más Ha terminado Ha concluido Aquí en el canal Increíble Juegazo Juegazo Aquí la pregunta Del millón de dólares Es ¿Cuál es el juego Que sigue? ¿Cuál es el juego